¡Es hacia atrás, arriba la mano! ¡Los que salgan hacia atrás, arriba la manita, venga! ¡Un saludo a las parcellas con muchísimo cariño! ¡Que se escuche bonito! ¡Es la pequeña del valle! ¡Los que salgan hacia atrás, arriba la manita, venga! ¡Claro que sí! ¿Dónde está la gente que anda miciando? ¡Arriba la cerveza! ¡Cerveza! 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 ¡Arriba los borrachos! ¡Y arriba las borrachas! ¡Cerveza! ¡Orale esos shitazes! ¡Cerveza! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!